Esta semana en Los Nicolaitas, el doctor Horacio Cano nos da los detalles del Tianguis de la Ciencia en su edición número 29. Le daremos a conocer la única patente internacional con la que cuenta la Universidad Michoacana. ¿Qué tal? Bienvenidos. Es el espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ya iniciamos con carácter universitario. El pasado día 31 de enero se entregó la presea doctor Ignacio Chávez Sánchez a los jóvenes nicolaitas que han destacado por su investigación en los posgrados. La titular del mismo, la titular de los posgrados, la doctora Norma del Río, nos habló sobre los ganadores. Y efectivamente son 23 alumnos que fueron merecedores de esta medalla y de un pergamino. Se otorga, hubo una solicitud de 47 estudiantes, se otorga solamente una medalla por programa. Hay una convocatoria que lanzamos el 4 de octubre del 2018 donde se establecen todos los lineamientos para ser acreedores a esta medalla. Se formó una comisión del Consejo General de Postgrado, integrado de acuerdo a las áreas de investigación. Y entonces esa comisión revisa todos los expedientes que cumplan estos estudiantes, como es tener un promedio mínimo de 9.5, mención honorífica, su productividad, su currículo. El rector Raúl Cárdenas Navarro rindió protesta como integrante del Consejo Consultivo del Consumo del Estado de Michoacán de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Esto con el compromiso de impulsar una cultura de consumo responsable e informado. Bien por esa noticia. La titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, la doctora Claudia Erendira Cortés, nos dio a conocer la información de los estudiantes y nos dice que se encuentra protegida. La titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, Claudia Erendira Cortés Núñez, aseguró que la información personal de la comunidad universitaria se encuentra debidamente resguardada. Se ha fortalecido la protección de los datos personales que anteriormente no se consideraban como información que debía resguardarse, como es el caso de las calificaciones de los estudiantes. Cortés Núñez comentó que continuarán con la consolidación de la cultura de la protección de los llamados derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, principalmente entre la comunidad estudiantil. En este sentido, dijo que hasta el momento nadie ha ejercido su derecho de rectificación, cancelación y oposición, pero se mantienen atentos para recibir y atender cualquier petición y así continuar promoviendo y fortaleciendo medidas de seguridad que brinden certeza en la protección de este derecho fundamental. La Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia se encuentra en proceso de reacreditación por tercera ocasión. Su director, Jorge Arana Sandoval, habla sobre la calidad de los servicios que oferta esta dependencia nicolaita. Vayamos con él. Nuestra Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia va a buscar por tercera ocasión el reconocimiento ante el organismo acreditador de la educación veterinaria en México, el CONEVET, para que pueda acceder a la tercera acreditación. Y con esto estaríamos entrando en un programa de excelencia académica. Incrementaría de manera sustancial en su momento el porcentaje con el que se cuenta actualmente en la Universidad Michoacana, que es del 95.69% de programas acreditados. Con este yo creo que se ascendería cerca de un 98% y primero garantiza a la sociedad que los egresados que estudian en esta casa de estudios pues van a tener la calidad académica, técnica, científica para la resolución de problemas que aquejan a la ganadería, que aquejan a las comunidades, que aquejan al estado de Michoacán y que también pueden resolver problemas a nivel nacional. Y más de este tema es el mismo Arana Sandoval que nos habla también sobre los proyectos que se tienen planeados para impulsar al sector pecuario de la posta veterinaria, además del impulso de la transferencia genética. La facultad de medicina veterinaria es de vital importancia en virtud de la vocación que tiene el estado de Michoacán en cuanto al sector agropecuario y de manera particular la ganadería. La ganadería incrementa de manera sustancial el producto interno estatal y tiene que ver para proveer alimentos de origen animal con una proteína adecuada, con vitaminas, con minerales, pero sobre todo que no le hagan daño al consumidor. Esto garantiza primero la seguridad alimentaria, el tener el acceso al abasto de alimentos y segundo también el papel del médico veterinario zootecnista tiene que ver con el que se evita la transmisión de enfermedades de los animales al hombre, lo que son las zoonosis y que también tiene que ver de manera muy particular en conseguir estatus zoosanitarios superiores. Los catedráticos de la facultad de ingeniería en tecnología de la madera realizaron un curso taller para reestructurar la currícula. Se tiene planeado que sea aprobado por el consejo universitario y arranque para el próximo ciclo escolar. Entre las modificaciones más importantes son la estancia en los semestres pares y durante el noveno semestre realizar una estancia de seis meses en empresas. En otro tema le comento que con la verificación vehicular, la disposición y reformas fiscales se realizaron las jornadas de actualización tributaria. Esto fue en el SIAC. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, inauguró las Jornadas de Actualización Tributaria 2019. Las ponencias tocaron temas de situación de importancia social y que actualmente aquejan al Estado de Michoacán y entre ellas se encuentra la verificación vehicular, disposiciones y reformas fiscales, así como las actualizaciones en el sistema de este año, en donde se busca analizar qué tanto beneficio perjudican dichas modificaciones a los ciudadanos. Se presentaron especialistas en el tema, entre ellos Alberto Gabriel Guzmán Díaz, Gabriel Baltazar Pedraza, Javier Elliot Olmedo Castillo, Miguel Ángel Baltazar Chávez, Ricardo Arteaga Magullón, encabezados por el doctor Jorge Álvarez Banderas. Durante el evento, el secretario académico Orepani García, en representación del rector de la Casa de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, mencionó que estas jornadas son de gran importancia, puesto que llevan realizándose seis años. Por su parte, el director de la Facultad de Derecho, Héctor Chávez, mostró su agradecimiento a la comunidad por el éxito que siempre existe en las jornadas, y a su vez dijo que buscará dar continuidad a estas. Momento de una pausa, es muy breve, regresamos aquí a TV Nicolaita. El doctor Horacio Cano Camacho, jefe del Departamento de Comunicación de la Ciencia, acompañó a Fernando Jaramillo en el estudio para dar a conocer los detalles de la 29ª edición del Tianguis de la Ciencia, el cual tiene abierta la convocatoria para participar. Es un extraordinario y maravilloso tianguis el que tenemos. Vayamos con ellos. ¿Qué tal? Efectivamente nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Nicolaitas, y nos acompaña en el estudio el doctor Horacio Cano Camacho, quien es el jefe del Departamento de Comunicación de la Ciencia de nuestra máxima casa de estudios, y vamos a hablar acerca precisamente de un evento que realizan cada año, ya son 29 de llevarlo a cabo, que es el Tianguis de la Ciencia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar con ustedes. Doctor, que nos comente un poco acerca de este Tianguis, que ya es una tradición en nuestra máxima casa de estudios. Que nos hable un poco cuáles fueron los fundamentos con los que iniciaron. Sí, bueno, esta es una fiesta de las ciencias que es probablemente la más grande y antigua vigente en el país. Es una feria que inició hace 31 años, como un esfuerzo de profesores y trabajadores universitarios que vieron la necesidad de llevar actividades de ciencia a los niños en las primarias. De hecho, inició en una primaria donde varios hijos de trabajadores universitarios estaban realizando sus estudios, y ellos empezaron a organizar conferencias, algunos talleres demostrativos, y se dieron cuenta que había una gran demanda y una gran necesidad de este tipo de actividades. En ese sentido, organizaron una primera feria de ciencias, discutieron incluso el nombre, y por ahí surgió la idea de hacerlo a manera de un Tianguis. Es decir, que se colocaran puestecitos ofertando en lugar de mercancías la ciencia, la tecnología, todos aquellos aspectos vinculados a estas. De manera que la gente que iba, niños y papás, pudieran elegir libremente qué querían ver y qué tipo de demostración. Este primer evento se realizó en las instalaciones del Planetario de Morelia, pero rápidamente se vio rebasado. Es decir, había una gran cantidad de público, y el año siguiente hicieron otra edición en los campos del Seguro Social. Ahí hicieron el evento, pero también fue rápidamente rebasado. De tal manera que ellos consideraron, este grupo de profesores formó un comité que se llama Ciencia para Todos, o se llamó Ciencia para Todos, que es el inicio de la actividad de divulgación organizada en la Universidad Michoacana. Al tercer año, se decidió, hace 29 años, ofrecerle a la Universidad Michoacana la posibilidad de asumir el Tianguis como una actividad universitaria. Por supuesto, la Universidad Michoacana lo acogió, y desde hace 22 años se ha realizado ininterrumpidamente en los patios de la Ciudad Universitaria, aquí en Morelia, y de manera cada vez más grande. Es decir, ha ido creciendo. En la actualidad estamos hablando de una visita en dos días de evento de entre 25 mil y 30 mil personas de todas las edades que nos visitan. Es una actividad que es un verdadero ejemplo de ferias de ciencias para todo el país. Doctor, coménteme de qué manera sienten que en estos años ha sido fructífero el evento como tal. ¿Hay algunas pruebas que lo verifiquen? Muy bien. Fíjate que tenemos algunos elementos que nos indican que la actividad es altamente exitosa. Por ejemplo, nosotros hemos localizado jóvenes o adultos ya que están estudiando el posgrado, que ya se dedican a la actividad científica o a alguna actividad vinculada con la ciencia y la tecnología, y no solo en México, sino fuera de México, en Inglaterra, en Holanda, en Australia, que nos han contado su experiencia y cómo, de qué manera el Tianguis de la Ciencia influyó en su decisión vocacional. Este ha sido un aspecto muy importante. Evaluar la divulgación de la ciencia es complejo, de tal manera que nosotros hemos ido localizando a estas personas. Otros están dentro de la Universidad Michoacana y también nos platican su experiencia. Pero, por otro lado, hemos hecho algunos intentos de evaluación, encuestas de salida, cuestiones de satisfacción, y hemos encontrado que el Tianguis es un evento cada vez más importante y que está ya de manera instalada en el imaginario popular, lo cual es bien interesante, porque las escuelas, las familias planifican incluso muchas actividades pensando en el Tianguis. Los niños que vienen el día viernes en actividades escolarizadas, fundamentalmente el viernes, es viernes y sábado el Tianguis, que nos acompañan con sus escuelas, regresan con los papás, con las familias el día sábado. Y esto también es un efecto muy importante porque significa que les interesó, que hay detalles, que hay talleres, que hay cosas específicas que les gustó y quieren involucrar a su familia en esta actividad. Esto, por supuesto, a nosotros nos da mucho gusto y constituye todo un reto porque nos obliga a, en el mismo evento, tener espacio para todo tipo de público, desde los chiquitos de preescolar hasta los adultos y las familias. Entonces, son indicadores que nos van señalando el trabajo. Y esto nos ha ido obligando también a ir refinando las actividades, mejorando las actividades, mejorando la vista, los aspectos estéticos de la feria, pero también actividades culturales, que solían hacerse de manera separada en un toldo cultural que se le llamaban. Nosotros rompimos con esa división. La ciencia es una parte integral de la cultura, de tal manera que las actividades artísticas, culturales, que nosotros les llamamos, las realizamos en el mismo espacio que los talleres de ciencia y tecnología. Y esto ha funcionado muy bien, a la gente le gusta mucho. Bueno, pues esta es la evolución que ha tenido del Tianguis de la Ciencia, pero ya nos acercamos a un nuevo Tianguis de la Ciencia que es este año y que se acaba de abrir la convocatoria. Coménteme un poco en qué consiste esta convocatoria, ¿quiénes pueden participar? Bueno, esta convocatoria está dirigida a la comunidad universitaria y no solo a la Universidad Michoacana, es decir, recibimos la participación de instituciones hermanas, la UNAM, el Instituto de Ecología, escuelas particulares, organizaciones civiles que desean participar porque tienen algo que mostrar. Entonces la convocatoria está dirigida en principio sí a los nicolaitas, pero es extensiva a todo el que quiera y tenga algo que mostrar. Ellos nos entregan una propuesta de presentación que es evaluada por un comité ad hoc en el departamento. Revisamos, la idea no es rechazarlo, sino hacerles sugerencias para mejorar su actividad. La revisamos, resolvemos algunas dudas, vemos qué necesidades tienen que nos permitan nosotros además planificar toda la logística del evento. Con estas observaciones incluso se llama por teléfono a las diferentes propuestas para ir aclarando estos aspectos. Cuando ya queda lista, entonces organizamos una serie de talleres para capacitarlos en torno a los detalles finos, vamos, de la feria. Y nosotros nos abocamos a preparar, tenemos dos meses para preparar. Decimos nosotros que estamos en modo tianguis porque es una actividad muy compleja y muy pesada, pero que en el departamento se domina muy bien. Entonces convocatoria más trabajo interno del departamento va a ir creciendo hasta acercarnos al 29 de marzo, que es el inicio del tianguis de la ciencia. ¿Está abierto ahora la convocatoria y cierra el día? Cierra a fines de mes de febrero, tenemos un periodo de evaluación y por ahí del día 15 de marzo ya damos los resultados y bueno, para que todo el mundo empiece a preparar ya en la fase definitiva su propuesta. ¿A dónde puede dirigirse la gente interesada? Se puede dirigir al departamento de comunicación de la ciencia. Si tienen redes sociales, Facebook, búsquenos como casita de la ciencia o departamento de comunicación de la ciencia. Esa es una forma directa. Otra forma es a través del correo electrónico, entran a la página de la Coordinación de la Investigación Científica, que es cic.umis.mx. Ahí van a encontrar un botón dirigido al tianguis y pueden integrar sus propuestas o mandarnos correos o hacer preguntas alrededor del evento. Los datos están apareciendo también en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes y los esperamos por supuesto en el tianguis de la ciencia. Muchas gracias. Continuamos con más Aquino Nicolaitas. Gracias. Norma Rosa Elba del Río es la investigadora del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas y es coordinadora general de posgrado. Se encuentra con la única patente internacional con la que cuenta nuestra máxima casa de estudios, basada con una planta que permite mayor fijación en los perfumes y esta no se testea con animales. El laboratorio de química y prun naturales, que es el que tenemos en este instituto y lo que yo me he dedicado, es el estudio de plantas. Entonces, hay unas plantas del género geratina en donde nos hemos enfocado a estudiarlas y encontramos una especie que es muy escasamente en México. Se encuentra en Jalisco y en Uchacán, pero aún en Uchacán, en una cierta región nada más. Y esa planta encontramos que tenía un componente, que era un componente principal, directamente lo obtenemos de la planta y ese componente es al que llegan todas las rutas de síntesis para obtener este fijador de perfume de manera sintética. Este fijador de perfume se obtiene de manera natural de la ballena, del intestino del cachalote. Entonces, es una, digamos, lo interesante de este proyecto es que para que obtengamos ese producto como fijador, pues no necesitamos ya sacrificar las ballenas. Otros fijaderos se obtienen de algunos animales y implica el sacrificio de los mismos. Creo que con este proyecto y esta investigación y esta patente, tenemos una fuente vegetal que además es renovable, puesto que hicimos todo el estudio de la especie vegetal por separado flor, hoja, tallos y raíz y la encontramos únicamente en lo que llamamos partes aéreas, es decir, en la raíz no se encuentra este compuesto. Y eso, ¿qué beneficio tiene? Que una planta vegetal puede ser podada y ser procesada, sus hojas, sus flores, sus tallos, que está en toda la parte aérea, en mayor concentración en algunas partes. Y entonces la planta sigue, vuelve a retoñar, vuelve a surgir y la fuente es renovable y la seguimos teniendo todo el tiempo. No tenemos que sacrificar entonces la planta de raíz. El fijador es el mismo. El fijador es el fijador que usan los perfumes más caros de todo el mundo, ¿sí? No porque es el más barato es otro. Es el mismo fijador que usan los perfumes caros. Son muchas etapas. Una es reproducirla. Y en ese aspecto, de manera independiente, hemos buscado varios terrenos donde tenemos ya reposición de la planta y lo hemos logrado. Entonces, pero es la cuestión de la bioquímica vegetal, la propagación de la planta. Después, cada etapa, me decía un ingeniero químico, no soy ingeniero químico, soy QFB, que cada etapa es un proceso que hay que optimizar desde el punto de vista de ingeniería, ¿verdad? Entonces, desde propagar la planta, las mejores plantas, el mejor proceso de extracción, si hay un proceso de extracción mejor, si hay un proceso de la reacción, desde el corte, en fin. Todos son procesos que se inician, pero como sea, tenemos ya todo un proceso, que es la colecta, la extracción, la purificación, identificación del compuesto, que es el proceso que hemos patentado. La selección de baloncesto de la Universidad Michoacana inició los entrenamientos en la duela del Auditorio de Usos Múltiples con miras a participar en la Universidad Nacional. Se tiene previsto también la impartición de algunas clínicas dirigidas a los seleccionados nicolaitas para que mejoren su técnica y compartan experiencias con jugadores profesionales. En otro tema le comento que los días 29, 30, 31 de mayo es el Cuarto Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales. Aquí se van a reunir investigadores del Área de Ciencias Sociales y Humanidades. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo convoca a los investigadores de las distintas disciplinas sociales y humanas a participar en el Cuarto Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales. Dicho evento es organizado de manera conjunta por la Casa de Hidalgo, la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, la Universidad de Morelia y el Museo Tecnológico del Siglo XIX Mina de las Dos Estrellas. Los interesados podrán participar con ponencias sobre avances o resultados de investigación y o tesis. Para más información consultar la página de Facebook oficial Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales. La sede del Congreso será el Museo Tecnológico Siglo XIX Mina de las Dos Estrellas en Tlalpujagua, Michoacán, los días 29, 30 y 31 de mayo. La fecha límite para la recepción de resúmenes y ponencias es el próximo 3 de mayo. Muchos han sido los personajes que han forjado la historia de la Casa de Hidalgo. Uno de ellos fue el doctor José Sixto Verduzco, considerado como uno de los rectores más ilustres que tuvo el Colegio de San Nicolás en la primera década del siglo XIX. Fue alumno del padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla en la Cátedra de Vísperas de la Sagrada Teología. Fue en 1802 cuando se le otorgó el cargo de la rectoría del Colegio de San Nicolás, quien supo combinar adecuadamente sus ocupaciones docentes y consejiles, además de impartir cátedra a los alumnos nicolaitas. Se acompañó de una buena planta de profesores provenientes del Seminario Tridentino, con quienes enriquecieron los planes de estudio. Por su ejecutoria universitaria, por su papel de guía y conductor de mentalidades y por su prolífica labor al frente de la institución, entre otras acciones, se ha considerado a este nicolaita destacado como el rector que proyectó con mayor solidez en el ámbito intelectual al Colegio de San Nicolás. Antes de poner punto final, le queremos recordar nuestras redes sociales. Estamos en TV Nicolaita como YouTube, Twitter y Facebook. Ahí recibimos todos, todos sus comentarios. Siempre son bienvenidos y estamos puntualmente revisando. Fernando Jaramillo y Yuri Servín están siempre pendientes. Los invitamos a que se sumen. Y bueno, también por otra parte felicitar a Citlaly Sánchez y a Hermilo, que son unos seguidores, Hermilo Leal, son seguidores de aquí, de nuestro programa y además se van a casar. Felicidades a esta nueva pareja. Bueno, yo me despido, soy Ariri Sánchez. Gracias, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!